Hola que tal, Cenoro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez continuando con las habilidades que se han filtrado del mundo de 5DS. Esta vez tendremos a los únicos dos personajes de los Darkseemers que están hasta el momento. Los únicos dos personajes son Kalin Kessler y Karly Carmine. Pero bueno, vamos a ver las habilidades que tienen. El primero es Airbound Shield. Como saben, todos los Darkseemers tienen un monstruo Airbound. Y bueno, esta habilidad lo que hace es... Hasta el final de la siguiente end phase de tu oponente, todos los monstruos Airbound que controles no son destruidos por su propio efecto. Esta habilidad nada más puede ser usada una vez por duelo. Se hacen nada más una vez, no van a poder ser destruidos. Y bueno, para entender un poco más por qué es esta habilidad, vamos a ver lo que es un Airbound. Y bueno, en este caso voy a poner el Airbound que es de Kalin Kessler. El Airbound es Airbound Immortal Kapak Apu. Y dice solamente puede haber un Airbound Immortal en tu lado del campo. Si no hay una carta de campo, destruye esta carta. Entonces esta es la razón por la que existe esta habilidad. Obviamente si me vas a tener una carta de campo, pero en caso de que tu oponente te la destruya por X o por Y. Tú puedes activar esta habilidad y así ya salvar a tu monstruo. El único problema es que dice que si no hay, o sea, en el momento que esté en el campo y no haya ninguna carta de campo, pum, se destruye. Entonces, pues, ¿cuándo la usas? O sea, no hay como que un momento apropiado para usar esta habilidad, la verdad. Pero bueno, dice... Si tu oponente no puede seleccionar esta carta para ataques, esta carta puede atacar directamente a tu oponente. Si esta carta destruye un monstruo de tu oponente en batalla, inflige daño a tu oponente igual al ataque del monstruo destruido. Igual ataque original del monstruo destruido. El único problema es eso precisamente, de que no puede estar sin una carta de campo. Entonces, yo creo que la única forma sería de que, ah, ok, voy a convocar esta cosa. Déjame activar mi habilidad para que no necesite ninguna carta de campo. De hecho, puedes hacer tu deck sin una carta de campo. Simplemente usas esta habilidad y ya una vez que la uses, ahora sí, convoco a esta cosa y ya ataco directamente. Pau. Creo que es la única forma que le veo utilidad. Pero bueno, igual hay alguna carta que no esté tomando en cuenta, pero ya me dirán ustedes. Luego seguimos. 100 Dark Tuning, 100. Al principio del duelo añade 2 Infernity Adventure a tu deck y un 100 Ice Dragon a tu extra deck. Vamos a ver qué es lo que hacen. Infernity Adventure. Tuner de una estrella. Cuando un monstruo de controles, excepto Infernity Adventure, excepto este mismo, es destruido por batalla con un monstruo de tu oponente y enviado al cementerio mientras no tienes ninguna carta en tu mano, puedes convocar de modo especial esta carta desde tu cementerio. En este caso, el nivel de esta carta es igual al nivel del monstruo destruido. Pues está bien porque se convoca de modo especial, pues es un tuner, entonces en tu siguiente turno puedes hacer tu invocación de sincronía. Y luego el monstruo de sincronía que ponen es el 100 Ice Dragon. 8 estrellas, 3000 de ataque. Necesitas un Dark Tuner y uno o más monstruos que no sean tuner y que sean además demonios. Bueno, se me hace raro que sean demonios porque es un dragón, entonces no sé por qué no le ponen dragones, pero bueno. Creo que el Infernity Adventure, sí, efectivamente es un demonio, es un demonio Dark, entonces cumple con lo que sea un tuner Dark y ya lo único que necesitaría son los demás demonios, que no sean tuners. Dice, una vez por turno puedes desterrar un monstruo de efecto que sea de oscuridad de nivel 6 o menor desde tu cementerio. Hasta el final del turno, el nombre de esta carta se convierte en el monstruo desterrado y reemplaza su efecto con el efecto del monstruo que desterraste. Si esta carta es destruido y enviado al cementerio, añade un Airbound Immortal desde tu deck a tu mano, un monstruo de ellos. O sea, se puede agregar precisamente al monstruo inmortal de Kalim a tu mano. Yo supondría que si nos van a dar como desbloqueable a Kalim Kessler, yo supondría que su monstruo insignia va a ser el Airbound Giant. El Kapak Apu. Pero bueno, vamos a seguir con las demás habilidades. Luego está... 100 Handless Combo. Lo que hace esta habilidad es, empieza el duelo con 0 cartas en tu mano inicial y aparte un 100 Ice Dragon en tu lado del campo. O sea, si empiezas con esta cosa de 3000. Lo único es que empiezas sin ninguna carta en tu mano. Bueno, pero bueno, ya tienes un super monstruo en el campo, así que... ¿Eh? La veo más o menos. Luego la siguiente habilidad, Adventure and Doom Dragon. Al principio del duelo añade 2 Infernity Adventure de nuevo. Y también un Infernity Doom Dragon a tu extra deck. Vamos a ver, la única carta diferente aquí es... Infernity Doom Dragon. Es igual a un monstruo de 8 estrellas, 3000 de ataque, muy parecido al otro dragoncito. Y también necesita un Dark Tuner, que precisamente es el Infernity Adventure. Y aparte necesita uno o más monstruos que no sean tuner. En este caso ya no necesitas que sean exactamente demonios. Dice, una vez por turno, si no tienes cartas en tu mano, puedes seleccionar un monstruo que tu oponente controle. Destruye ese objetivo y aparte inflige daño a tu oponente igual a la mitad del ataque de ese monstruo. Esta carta no puede atacar el mismo turno en que activas esta habilidad. Pero aún así está muy bueno. Y por último, la última habilidad es Handless Combo Infinity. Empieza el duelo con 0 cartas en tu mano inicial y aparte este dragoncito en tu lado del campo. Básicamente, si se fijan, hay dos habilidades que empiezas con el monstruo en tu lado del campo, pero 0 cartas en tu mano. Y hay otra habilidad que te mete al Infernity Adventure y aparte el dragón de sincronía. Pero ya sea el Hundred Eyes o el Infernity Doom. Entonces hay dos que son prácticamente iguales. Pero bueno, yo creo que algunas de estas habilidades se me hace que van a ser nada más para las computadoras, para que se enfrenten a nosotros. Porque sí se me hace muy raro eso de que empezar el duelo con el monstruo en el campo. Ya que es muy poderoso, especialmente el Infernity, porque puede estar destruyendo un monstruo por turno. Lo único es que la carta que saques tienes que usarla luego. Entonces, por ejemplo, si nada más usas esta habilidad de Handless Combo Infernity, puedes poner aquellas cartas mágicas que hagan daño de efecto. La usas en el turno y lo activas el efecto. ¡Pum! Se destruye un monstruo al oponente. Y listo. Están haciendo daño, 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 daño. Todos los turnos. Así que sí la veo un poco rota. Pero sí, entonces, ¿cuáles son las tres habilidades que creo que vayan a venir desde un principio? Por ejemplo, si es que nos dan a este personaje, obviamente, sería Airbound Shield, la primera habilidad. Y las dos de Tuning. Siendark Tuning y Adventure Doom Dragon. Esas yo creo que serían las tres habilidades que nos podrían dar, si es que nos van a dar a este personaje. Pero bueno, ahora sí, vámonos a Carly Carmine. Carly Carmine también tiene la misma habilidad de Airbound Shield, que puede proteger a uno de tus monstruos Airbound por un turno. Y bueno, aquí en este caso, Carly tiene este monstruo, Airbound Immortal Aslapiscu. Perdón si lo digo mal, pero nunca había leído estos nombres. Tiene 2.500 de ataque, 2.500 de defensa. Ahora, solamente puede haber un Airbound Monster en tu campo. Si no hay cartas de campo, esta carta es destruida. Tu oponente no puede seleccionar esta carta para ataques. Esta carta puede atacar directamente a tu oponente. Y ahora sí, viene lo que es distinto. Cuando esta carta boca arriba deja el campo, excepto por su mismo efecto, Destruye tantos monstruos boca arriba contra tu oponente como sea posible. Y si lo haces, inflige 800 puntos de daño a tu oponente por cada uno de esos monstruos destruidos. Estas palabras, si te lo destruye tu oponente por ataque o por algún efecto, ¡Bum! Le destruyes todo a tu oponente y aparte le haces un poco de daño. Y bueno, vamos a ver las siguientes dos habilidades, porque ya nada más tiene muy pocas habilidades. Paso del tiempo. Incrementa el nivel de uno de tus monstruos boca arriba, Fortune Lady, por 3 hasta el final de la end phase, hasta el final de tu turno. Esta habilidad solo puede ser usada una vez por turno. Pues primero tenemos que ver qué es lo que hacen las Fortune Lady, porque es todo un arquetipo. No voy a poner todas, obviamente, pero voy a poner la más una. De hecho, estuve buscando cuál era la más representativa y las que más veía era la amarilla y la roja. Así que voy a poner la amarilla. Fortune Lady Light. Se fijan, sus ataques y defensas están en signo de interrogación. Y dice, el ataque y la defensa de esta carta son igual a su nivel por 200. De hecho, todas las Fortune Lady hacen eso. Y dice también, durante cada uno de tus stand-by phase, incrementa el nivel de esta carta en 1. Máximo 12, ojo. Máximo 12, eso quiere decir que a lo mucho esta carta va a poder tener 2400 de ataque. Cuando esta carta es removida del campo por un efecto de una carta, puedes convocar de modo especial una Fortune Lady desde tu deck. Ok, está muy bien. O sea, siempre vas a tener una Fortune Lady. Y bueno, con esta habilidad de paso de tiempo, pues siempre vas a incrementar los niveles de tus monstruos en 3. Entonces, básicamente, por ejemplo, con esta carta se me va a tener 600 extra de ataque. Lo único malo es que nada va a ser durante tu turno. Entonces, eso va a ser lo único negativo de esta. Y bueno, la última habilidad se llama Fortune Booster. Al principio del turno, reduce el nivel de todos tus monstruos Fortune Lady por 1. Y bueno, la verdad es que aquí no le veo mucho sentido de por qué quisieras bajarle el nivel a tus Fortune Lady si dependen de sus niveles para tener más ataque. Pero yo supondría que como estamos en la área de los sincros, pues es precisamente para que tú puedas hacer una sincronía con el nivel que tú quieras. Porque como cada turno se va aumentando un nivel tus Fortune Lady si dices, no, pues este turno quisiera que se conservara así. Entonces, en tu stand by face se incrementa 1, pero tú mismo con la habilidad le bajas 1. Así que se quedaría justamente como estaba en el turno anterior. Y así yo creo que ya podrás hacer tu invocación por sincronía. Y bueno, esas son todas las habilidades que tenemos por el momento de los Dark Seamers. No sabemos si ellos van a venir en algún evento o si realmente van a ser desbloqueables en algún punto. Obviamente no van a venir al principio, eso es seguro, no van a venir al principio. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal. Así como compartirlo con sus amigos, porque si a ustedes les gustó puede que alguno de ellos también les guste. Nos vemos en la próxima. Bye! Chau!